...de que los últimos dos años, antes de jubilarse, se les cambiaba la carga horaria. Bueno, acá se recategorizó también, pero a dedo. Pero nunca pasó por la Junta de Comunicación y Ascenso... No, tiene que pasar. Y ese es un problema, porque tenemos muchos empleados de 15, 18, 20 años de prefectoria que están en categoría 2, categoría 3, que realmente correspondería el cambio de categoría. ¿Y ATE está integrado en la Norte? No, ATE no está integrado en este momento a la Junta. La Junta igual está conformada, pero no está funcionando. ¿Y el ejecutivo del Consejo y lo creen? Exactamente, esa era la finalidad. ¿No te acuerdas de haber estado en el Consejo cumpliendo alguna reunión? Exacto. Bueno, nosotros lo que solicitamos básicamente es que eso vuelva a funcionar por una cuestión de equidad entre los trabajadores municipales.